Hola, hola amigos, amigas de La Huasteca, ahora que vamos a preparar unos ricos quesadillas de queso de bola y también quesadillas de chorizo para acompañar con unos ricos frijolitos de olla. Las quesadillas son muy rápidas y fáciles de preparar. Vamos a preparar lo que es quesadillas de chorizo. Aquí como podemos ver ya tenemos el chorizo cocido. Primero lo fritamos, echamos aceite y así se coció. Aquí tenemos queso de bola o hebra como le pueden decir. Esto lo vamos a deshebrar para hacer las quesadillas. Aquí tenemos también masa y ya tenemos el chile hervido. Le puse chile de árbol y también un tomatito. Vamos a empezar a moler esto en el molcajete y ahora vamos a empezar a hacer las quesadillas. Vamos a empezar a moler el chile. Vamos a empezar con el chorizo. Vamos a echar el chorizo. Vamos vamos a empezar con el chorizo. 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 Vamos a empezar con el ¿Qué dice? Ya están listos nuestros quesadillas Bien cocedidos Ya están listos los frijolitos Para acompañarlo Bien sabroso, apenas lo pusimos de cocer Ya está listo Ya está listo todo Una salsa y aguacate Un pedacito de quesadilla para acompañarlo Bien sabroso Y no faltar más La agüita de limón Bien frío Y a comer, se ha dicho Vamos a probar Vamos a comer ya Este queso Como pueden ver ya Y el otro Tenemos el chorizo Bien sabroso Vamos a echar la salsita Los frijolitos adentro Y también El aguacate Los trocitos Como guste a ustedes Ahí está Sabroso No falta más El agüita de limón Natural Todavía tengo un trocito de queso Bueno amigos y amigas Espero que les hayan gustado El pequeño video que hicimos Y eso sería todo Muchas gracias Y recuerden Si les gustó el video Dar un like Y comentar Y compartir Pues sí ¿Qué pasa?, Gracias.